Implementación de recibimiento en poliurea acero plástico para la reparación de un tanque de almacenamiento en acero vitrificado, planta de Coca-Cola. Los tanques apernados en acero vitrificado al paso de los años se fragmenta su recubierto interior desprendiéndose y causando oxidación. La aplicación de poliurea es una cubierta de alta resistencia mecánica no corrosa, flexible 100%, impermeable e imposible de desprender después de aplicarse. La vida útil de este recubrimiento se garantiza hasta por más de 20 años. La vida útil de este recubrimiento la vida útil de este recubrimiento